Música 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 Nosotros lo estamos escuchando Hace rato que lo estamos escuchando Y están tocando puras canciones de monstruos Podrían tocar una buena banda Estar aquí con los Lows Nosotros lo queríamos escuchar Si hermanito Yocacho Que esta te va a gustar Música 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 Quiero jipear en la playa Con flores y pitos Quiero entrar en buena onda Con estos compadritos Yeah Quiero revolcar más la arena con esta Loquita Vamos haciendo las moneas Con la garrapita Oye compadre El corte es súper bonito Yeah No aguanto más esta canción No estoy que vomito Entonces el agua salió una figura Música 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 Música